La decisión de Mbappé, la oferta del PSG, lo que quiere el Real Madrid, muchísimas cosas del culebrón Kylian Mbappé. ¡Venga, empezamos vídeo! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en un vídeo más en el canal. Recordarles a todos que los que aún no están suscritos, suscríbanse al canal que aquí vamos a traer siempre la mejor información, rumores, fichajes, análisis, todo lo que acontece con nuestro Real Madrid. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema que está en boca de todos, el tema que yo creo que a todos nosotros como madridistas en este momento es el que más nos incumbe. No es el que más nos incumbe porque yo creo que el que más deseosos estamos es esa final de Champions League del 28 de mayo en París. Más bien el más preocupante, ahora sí podríamos decirlo. Porque a la final a mí no me preocupa, viendo cómo está el equipo, el momento de forma, los jugadores, así es que yo creo que a esa final vamos a llegar muy pero muy bien. Pero lo que importa aquí o lo que más bien lo que nos preocupa es ese tema de Kylian Mbappé. Un culebrón que ya lleva años, ahora sí podemos decir años, y que estamos viviendo las horas, los momentos de más tensión que se han vivido en el culebrón. Para empezar, quiero hablar sobre los distintos momentos que van a acompañar el fichaje. Aquí preparé algo para que fuera siguiéndolo y no me pierda con ustedes y que pudiéramos entenderlo de la mejor manera. Hay fechas muy importantes. Sabemos que el contrato de Kylian Mbappé termina el 30 de junio del 2022 con el Paris Saint Germain. Después de aquel intento el verano pasado en el que nuestro Real Madrid intentó, de todas formas, ofreciendo una gran cantidad de dinero, pues hacerse con sus servicios de regalo. El Paris Saint Germain se montó en su macho, ahora sí que no quiso. Se encerró en esa jaula de oro de los jeques y prácticamente nos fue imposible poder contratar al joven jugador francés. Entonces, este verano es muy diferente y todos sabemos que Kylian Mbappé termina contrato y de esta manera puede negociar con el club que él quiera. Lo que es muy importante de mencionar es que cuando ya todos lo dábamos por hecho, de hecho yo creo que ya todos dábamos por hecho el fichaje después de que no se suscitó el verano pasado. Debido a que como ya lo mencioné, pues iba a ser agente libre, él podía negociar con el club que quisiera y creo que todos sabemos, hemos visto, el mismo Kylian Mbappé lo ha dejado entrever, que el club de sus sueños o uno de sus sueños es jugar en el Real Madrid por muchos años, hacer historia en el club blanco y por eso mismo yo creo que todos estábamos muy seguros de la decisión que iba a tener el atacante galo. Pero lo que me ha venido surgiendo tanta duda, ayer se lo comentaba Pau, y es que pues realmente por qué ponerle tanto pero o por qué hay tantos, precisamente tanta incertidumbre alrededor del fichaje. No me resulta pues coherente que si el jugador quiere venir, el Real Madrid lo quiere, si ya todas las partes están digamos pues por resolver pequeños flejos, pequeñas cosas de detalle, por qué siga habiendo tanto run run y tanto murmullo alrededor del fichaje como si no se fuera a producir. Sobre todo también por parte del entorno más cercano al jugador, su madre que sabemos que estuvo en Doha, sus representantes que también estaban exigiendo demasiado, cuando el Real Madrid de por sí ya le está dando demasiado a un jugador que sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que va a ser uno de los grandes o mejores jugadores del mundo, el mejor si no es más en los próximos años, pero aún así yo creo que el Real Madrid, perdonen el término que voy a utilizar, pero no es un club que se baje los calzones por cualquier jugador o por un jugador, ni siquiera por Cristiano Ronaldo, que fue uno de los mayores hitos en la historia de nuestro club blanco y que ni siquiera fue con él, ni siquiera se tuvieron los tratos que ahora Florentino Pérez está teniendo con Kylian Mbappé. Yo entiendo que no puedes dejar de escapar a una figura así, pero aún así vamos a ser coherentes con lo que ha hecho Real Madrid, con lo que ha venido trabajando y también me lo decía Pau, de hecho lo que comentábamos ayer, tenemos jugadores grandes, jugadores muy jóvenes, Benzema está en el momento más dulce de su carrera, próximo Balón de Oro sin lugar a dudas y Vinicius Junior, pues en un momento de forma brutal, tenemos un crack entre manos y Rodrigo para allá va, entonces sinceramente no me parece tampoco tan necesario que el club esté entregando todo, esté dando todo aún por Kylian Mbappé. Yo por supuesto que lo quiero, quiero verlo en el Real Madrid, quiero verlo triunfar en nuestro equipo blanco, pero no a toda costa, y no a costa de que el club se rebaje de cierta manera o pase por alto ciertas cosas que han venido precisamente haciendo que estemos en el lugar en el que estamos hoy. De hecho estamos a punto de disputar una final de Champions League y pues me parece que Mbappé es necesario, sí, pero no a toda costa. Eso número uno, la decisión de Mbappé también, pues es importante que lo haya, que le haya mencionado ya en ciertas declaraciones, que antes del 3 de junio, ¿qué es primero? ¿Junio o Julio? Julio, junio, junio. Él comentó que antes del 3 de junio sabríamos todo su decisión. Creo que él también ya se metió mucho en esta novela en el sentido de que, pues ya viene, viene avisando y avisando y avisando, para qué también decir, no, antes del 3 de junio, antes, se dice la decisión y ya. Se comenta cuál fue lo que, qué es lo que él quiere y ya. No tampoco tenemos que estar ahí al pendiente a cada momento de lo que va a decir el jugador, con el perdón también, insisto, de, 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 pues del tremendo jugador que es, ¿no? Pero aún así, me parece que no tenemos que estar televisando todo, no somos el FC Barcelona, no somos un club al cual se le puede estar mangoneando de cierta manera, y creo que el Real Madrid también merece cierto respeto. Él sabe que el Real Madrid está a punto de disputar una final de Champions, una final más de Champions League, la número, la número, bueno, para disputar o para poder discutirse en la número 14. Y como ya se lo comenté, yo a Pau, es que todo lo platico con Pau, y como ya se dieron cuenta. Vamos a disputar la número 14, y si la ganamos, él está consciente de que va a venir al club que tiene la mayor cantidad de Champions League de la historia. El rey de Europa, el que tiene 14 copas de Europa. Si se quiere quedar en el que no tiene ni una, allá él. Porque hay muchos jugadores que de verdad valoran estar aquí, valoran estar en el Real Madrid, y valoran jugar, pues en el mejor club de la historia. Y lo tenemos aquí, a un crack como Vinicius Junior, que en los próximos años nos va a dar muchísimas alegrías, y de eso estoy seguro. No se me malinterprete, yo no quiero decir con esto, de que ya no quiera a Kylian Mbappé en el Real Madrid. Por supuesto que no, sería un tonto si dijera eso. Y solamente, pues, demostraría una falta de carácter, si después de tanto tiempo, en el cual estamos, pues, muy ilusionados con su fichaje, en este momento en el que ya estamos a punto de detenerlo, pues, me ven atrás diciendo que después de todas estas cosas, pues ya no lo querremos, ¿no? Al contrario, creo que llegó el momento de que también él se ponga firme en su decisión, el Real Madrid también ya ponga una hasta aquí, y los dos lleguen a un acuerdo de forma oficial, de manera, pues, muy profesional también, y que de esta manera, pues, podamos verlo ya, como lo mencioné, de cabalgar en el Santiago Bernabéu, ¿no? Otro punto importante, otra fecha importante es el del anuncio oficial, y es que el anuncio oficial, para que quede claro, no se va a hacer, y eso no es que yo tenga información, sino básicamente por sentido común, no se va a hacer hasta después de la final de la Champions League. ¿Alguien se imagina que se anuncia a Kylian Mbappé antes del 28 de mayo? Yo creo que no. Sería una completa tontería, sería una, pues, desconcentrar por completo a todo el equipo, a toda la plantilla, a todo el club, de esa final importantísima en París, y creo que por eso, lo más coherente es que el anuncio oficial se produzca después de esa final en París, ¿no? Y finalmente, pues, la presentación, se está hablando de que puede ser la primera quincena de julio, si es que obviamente después de que estemos pasando todo esto, se llega a concretar su fichaje, la primera quincena de julio, entonces, sería la fecha de presentación del carácter francés en el Santiago Bernabéu. Se está preparando ya con bombos y platino, de hecho, todo esto. Se habla de que van a entrar casi, no sé, de hecho, estoy esperando un lleno muy bueno en el Santiago Bernabéu para la presentación de Kylian Mbappé, solamente comparada con la de Cristiano Ronaldo, y sin lugar a dudas, pues, va a ser una fiesta importante en Madrid después de tantos años de espera, ¿no? Y como ya lo dije, solo es cuestión de días, cuestión de días para que sepamos la decisión, para que sepamos ya todos el desenlace de esta historia. Y aún así, a pesar de toda la crítica que hice durante el video, lo más seguro y lo más cercano es que veamos al crack de Francia vestido con la camiseta blanca de la próxima temporada de nuestro equipo. Así es que, madridista, déjame saber tu opinión, sé que fui muy crítico, pero es que también hay que también poner un hasta aquí, hay que poner un alto, y sé que tenemos muchísima ilusión, tenemos muchísimo optimismo y muchas ganas de verlo vestido de la camiseta, pero también hay que ser muy conscientes, exigentes con el club, con el jugador, y así como se están poniendo tantas expectativas con su fichaje, vamos a tener muchas expectativas a la hora de verlo jugar. No estoy consciente, estoy muy consciente de que no nos va a defraudar, y que vamos a ver un Kylian Mbappé que va a marcar la historia en el Real Madrid, sí se llega a concretar su fichaje, y no hay nada extraño en el mundo de fútbol, que realmente, cosas extrañas pueden pasar así como el verano pasado, pero yo espero que no pase en esta ocasión. Así es que, déjame saber tu opinión, dame tus comentarios, que yo con gusto voy a estarlo leyendo y comentando. Sin más, activa la campanita, comparte el video para llegar a más madridistas, si te gustó el video, regálame un like, y suscríbanse al canal, los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!